...de lo que está pasando en Puno, quisiera saber por favor qué está pasando, por qué se está protestando y qué autoridades deberían estar ya poniendo las barbas en remojo en este tema. A ver, en principio lo que se está reclamando en la zona sur, que partió por un conflicto que tenía involucrado básicamente a tres distritos de la provincia de Chucuito, Juli, que está en la zona sur, en la frontera con Bolivia, ha saltado hoy en día también a otra provincia que es la provincia de Yunguyo, que también es fronteriza con Bolivia, y ha llegado a niveles maximalistas que es donde se exige, por ejemplo, la eliminación de todas las concesiones mineras en la zona sur. Y pese a que se ha nombrado una comisión de alto nivel integrada por varios viceministros, esta comisión no ha logrado llegar a acuerdos mínimos, básicamente porque no se han hecho gestos concretos. Por ejemplo, la comisión de alto nivel tenía el compromiso de llegar a Puno el día jueves por la tarde. No obstante, aduciendo razones de seguridad y todo ello, la comisión llega al aeropuerto de Juliaca y se va a la ciudad de Arequipa desairando a los dirigentes que estaban esperando, digamos, en gran número en las afueras de las oficinas del gobierno regional. ¿De qué ministerio dependen estas autoridades que no llegaron al diálogo? Del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente y del Ministerio del Interior, básicamente. ¿Ahorita qué clima se está viviendo en Puno en estos momentos? Bueno, la ciudad de Puno y todos los distritos o provincias en la zona sur de Puno están literalmente tomados. No hay ningún tipo de actividad hacia la zona sur. Ya han habido conatos de enfrentamientos entre manifestantes y también la población local, porque, o sea, han llegado de pronto a Puno más de, o cerca de 20.000 personas, o sea, si soy conservador, digamos, en esta cifra, y han sitiado literalmente en la ciudad lo que ha generado mucho malestar en la ciudadanía de Puno, que no está habituada, digamos, a recibir a tantas personas juntas, ¿no? Y además ha habido un intento también de saqueo de algunos locales. Se han bloqueado las principales vías de acceso. Hay también agresiones incluso a los propios peatones, ¿no?, por parte de los manifestantes. ¿Hay alguna, la frontera con Bolivia está bloqueada? Sí, está bloqueada la frontera. Hacia la zona sur, todas las fronteras con Bolivia están, las dos, o los dos accesos a Bolivia están bloqueados, tanto por Yunguyo, que es Copacabana, y por Desaguadero, ¿no? En estos momentos, ¿qué le pide la gente a las autoridades que están haciendo la huelga? Bueno, acaba de terminar, hace unos 20 o 25 minutos, una reunión entre los alcaldes de las provincias de Chiquito Juli, el alcalde de la provincia de Yunguyo, el alcalde de la provincia de Puno, el presidente regional, la comisionada de Defensoría del Pueblo, el gobernador y las autoridades, básicamente, de Puno, donde se exigen, básicamente, tres puntos, ¿no? Uno primero, es la derogatoria del Decreto Supremo 083, que permite a la empresa minera Santana de Capital Canadiense, desarrollar actividades mineras dentro de los 50 kilómetros de frontera. Uno primero. Uno segundo, es que se eliminen todas las concesiones mineras que existen en el Cerro Capía, que es un cerro, digamos, que tiene un valor cultural y religioso para la provincia, en mención, Yunguyo, que se eliminen todas las concesiones mineras que se han puesto en la zona, ¿no? Y uno tercero, sería que la comisión de alto nivel venga a la ciudad de Puno, ¿no? A dialogar. Ya. Los bloqueos, digamos, ¿desde qué día es? ¿Qué día de bloqueo nos encontramos? ¿De fronteras y de todo? 16 días de huelga y de bloqueo hasta el día de hoy. ¿Hay escasez de alimentos? ¿Hay algún problema ahorita entre la población de que no puedan tener acceso a todas las cosas que tienen normalmente? En las provincias de la zona sur, sí. En Chucuito, Juli y en Yunguyo, efectivamente, hay problemas de desabastecimiento de víveres, ¿no? Y en Puno mismo, también me decías que hay mucha molestia, ¿no? En Puno mismo hay mucha molestia porque han tenido que cerrar los negocios, o sea, el Puno está totalmente paralizado, sitiado de extremo a extremo. Ya, ¿y las autoridades por qué no se han llamado, van a ir, ahora sí van a poder ir a dialogar con los pobladores? Lo que ha dicho la ministra Rosalia Fernández en la mañana, en un comunicado oficial de la presencia del Consejo de Ministros, es que no dialogaría de ningún modo con la población tuneña si es que no se levanta la medida de lucha. Pero explicarle eso a más de 25.000 personas, a más, desperdigadas en diferentes piquetes de huelga a lo largo de la ciudad y de los sur de las provincias de Puno, creo que es bastante complejo, ¿no? Ah, increíble. Entonces, digamos, Rosario Fernández, nadie lo recuerda, pero ella estuvo también en el Ministro de Justicia cuando pasó el baguazo. Sí, así es. ¿Algo aprendió, tú crees, en este tiempo, con lo que está pasando ahorita? Bueno, lo que ha hecho el gobierno es nombrar una comisión que va a estudiar, digamos, estas demandas de los distritos o provincias del sur de Puno, en un plazo de 180 días, mostrando evidentemente que no tiene ninguna intención de solucionarlo en el corto o mediano plazo, más bien danzándole el problema para el siguiente gobierno, ¿no? Entonces, lo cual nos parece bastante irresponsable, creo yo. ¿Crees que la gente tome bien estos alargamientos en vez de estar directamente ahí negociando con la población? Una expresión de que no lo ha tomado bien es que tenemos hoy en día más de o cerca de 20.000 personas que vienen de la zona sur de Puno tomando literalmente la capital del departamento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Acaba un ratito la grabación. Gracias. Estamos en contacto para hablar más tarde de cómo sigue la situación en Puno. Perfecto, Pabla, muy bien.